El hula hula, este divertido aro de plástico que puedes mantener girando en la cintura, los brazos, las piernas y en donde puedas, fue creado hace 3.000 años por los egipcios, quienes lo hacían de ramas. En Grecia lo usaban para ejercitarse y muchos siglos después los doctores ingleses lo recomendaban a sus pacientes para aliviar dolores de espalda. Fue hasta 1958 que los estadounidenses Richard Nair y Arthur Mellin mandaron a hacer aros de plástico duradero y aguantador, el hula hoop. ¿Cuál es tu mayor récord en el hula hula?